muy buenas a todos bienvenidos al canal gente de la escudo de fuerza aquí estamos con un capítulo más de Dark Souls con nuestra querida maga Triss o nuestra querida maga no hechicera o Nazgul o como hay que llamarla bueno estoy aquí ahora mismo porque me ha dado cuenta de una cosa de que la yato está encantada en magia no en encantamiento como dije ay es que soy muy listo encantamiento su simbolito es un azul mucho más oscuro ahí lo tenéis me acaban de encantado es que me hace fuera de la cabeza ese quiere poner mágico y es que es que no puede ser conmigo bueno de todas formas voy a por el el esto el lo diré el 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 ascua de encantamiento si a ver quiero cosas de decir pero mi cabeza no deja de decir nada bueno a ver el ascua de encantamientos tenemos pendiente por ganar a los cuatro reyes tenemos pendiente por ganar a sed fuera dámelo tenemos pendiente muchas cosas todavía y vamos a ver hola señor hola señor adiós señor no me dejas nada bueno ahí tengo cosas que hay que rapiñar todavía por aquí a ver espero que le esté escuchando el ruido que está haciendo un vecino por ahí yo que sé que lo está haciendo ven aquí ala venga venga usted aquí también ala fuera vale vamos para acá tiki 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 vale lo que me queda por coger es aquello que está en otra zona bueno podemos ir ahora creo que voy a coger la armadura de caballito de élite la rapiñe eh no me acuerdo no me acuerdo en fin vamos a entrar por aquí a por el ascua abrimos esto ahí tenemos el emblema ya lo compréis y menos mal que estoy en forma muerta en lo muerto porque si no aquí me podían invadir hola 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 señor caballero venga por aquí venga el tuquito el tuquito de millón yo me coloco aquí el tonto cae por acá uy no ha funcionado el tuquito el tuquito no ha funcionado no no ha funcionado el tuquito no porque me dio una pata del cacho cabrito bueno te doy a estar de sanguamiento y todo colegas ven aquí nooo quieres morir ya ay no me pegas patas cacho guarro mira el guarro aquí que está aquí tocándome la moral ven aquí muérete un poquito los otros cientos de daño que te hago ala no todas estas armas son buenas es que es un buen sitio para farmear porque todos estos tontos de capirote aparecen de nuevo toma te ha gustado se hace magia eh te ha ponido una nerviosa el vecinito no 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 huyes no huyes ahora ahora que pasa que tienes miedo de mi eh mialo miedoso eres un miedoso es que no puede ser contigo por aquí hay que tener cuidado que hay un ninja ninja que no quiero que me ataca por la espalda vamos a ver tiqui 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 aquí a por el bárbaro como yo lo llamo eh si bien lo fallado bien toma te lo comiste ay pupita alejase un poquito eh donde ibas tu gallina viene aquí viene aquí ofuscao ofuscamiento tendría que ir con su ofuscamiento por mi ay estaba ofuscao venga vale vamos a hacer aquí el pacto con la gatita hola gatita no es así que tú eres nuevo tú has funcionado bien para encontrarme pero no te vienes para el grado de señor Artorias mi consejo es verdad olvide esto la legendas de Artorias es nada solo una fabricación atravesando la oscuridad es solo una historia tiene tu propio respeto no te vienes no te vienes chocando por nada digo bueno en realidad tú eres un tonto sin embargo me siento un poco de gusto por ti yo soy la vena del bosque yo me mando un clan de hundras que caen los guerrillas de hundras de hundras ¿qué dices? no te vienes oh si creo que estaríamos bien estoy muy feliz y ahora tú eres uno de nosotros déjame establecer un covenant eh sí dámelo 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 todo venga gachita mmm jejeje ok ok pero 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 no te vienes no te vienes no te vienes un acuerdo un acuerdo un acuerdo no así pero tú debes acceder la regla el clan es tu propia familia para tu hermanos de hundras de hundras no te vienes en cualquier intento no te vienes no te vienes así no te vienes nunca lo toleramos eh vale si yo quiero matar a este tío que pasa eh hola señor he oído todo de ti soy Shiva del Oeste capitán de la brigada te enseñaré las básicas clanes como no hay tiempo para conversar en la lucha de la lucha excepto hay poco en la forma de reglas escuchas lucha y lucha lo que quieras quien es más rápido obtiene la lucha es la manera que lo haríamos solo no olvides lo que Arvina ha dicho los traidores no se han dado una segunda oportunidad por cualquier razón eso es entonces no te preocupes es un buen tiempo ¿no? es genial tenerlo bien para ti y ahora aquí está su colega el ninja que no habrá ay ah ah ¿sabes que uno de los ojos es uno de los clanes del Oeste como yo siempre en las sombras pero es un difícil verás lo que quiero jajaja jajaja ahora el coleguita y sus amiguitos irán a la infectada y nos venderán cosas bueno si va no nos venderá cosas el otro está ahí como un palmarote vamos a ver por aquí perasina que tentación ir a por el lobo si ya no quiero hacerlo no quiero ir primero al DLC que nos conozcamos y que cuando vaya a por él sienta pena si diciendo no quiero pegarte no sé es una cinemática que me encanta da pena pero me gusta bastante bueno ábrele ábrele aquí tenemos los ampiñones pequeñajos y allá los grandotes donde está la escua hola van a venir los pequeñajos a molestarme verdad madre megua madre megua doscientos y pico de daño que le hago y no se muere trescientos cuatro mil y no se muere cuatrocientos cuatro mil y no se muere eso sí como pega en la tullina me mata cuidado cuidado ay vamos al fofo al fofo que no me fío de un pelo de este ala ya está ay a maquina me ha dejado no empujes resina de pino dorado vamos aquí es que no me pongo este porque si no me va a atacar a los pequeñajos y no me da la gana pequeñajos no me hacen la pena hola cosa no se que te haya hecho daño eh que te sientes si pico de daño todos los disparitos venga que te espero y muerto muajajaja bueno se puede farmear aquí resina también aquí está la escua encantada en la escua en la escua cuentadilla eh me quedé sin la escua sin la escua sin sin el vercio espérate que a lo mejor aquí tengo una emboscada bien bonita tu enano no me sigas eh no aquí no es nada aquí no es nada na 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 donde estaba la la armadura adhesiva que parte por allí es que no me acuerdo donde estaba estaba para esa zona pero no me acuerdo no estaba la armadura adhesiva del este en la otra zona en la otra zona donde había un montón de bichos donde hay que pasar por los gatos ay pues mira lo que te digo sabes chacho es que me voy a ir si voy a dejar los gatos en paz si los gatos en paz sin saco de estos eh pues que me voy ahora voy a dar un viajecito más al santuario del enlace de fuego que si no me equivoco tengo unas cuantas armas de guardiana y también hay que darle la escua la escua encantada vale vamos a esperar a Sim a ver vamos aquí a esta muchacha de aquí a la guardiana eh reforzar vale reforzamos a ver me queda coger la que está con Logan digo quería que tenía dos pero no quería que tenía dos que uno ha ido a liberar a Logan es que soy muy tonto es que soy muy tonto pensaba que estaba ya liberado Logan y no, no es así no mmm bueno vale vamos para acá vamos para Sina contra Seth tengo que cambiar la armadura porque esto no me da protección contra eh maldición y Seth me puede matar perfectamente con la maldición si perfectamente me puede matar con la maldición aunque bueno veamos a ver vamos a ver vamos para acá eh espera que hay pasa si brilla mucho eh te gusta claro que si hombre oh realmente eres maravilloso maravilloso voy a crear una maestría rica solo para ti solo para ti una arma para hacer una legenda de ella vamos a ver eh modificar pero antes tengo que tirar la yato encantada puedo hacerla ya directamente no puedo decir podré tirarlo hacia atrás pero no me hace falta porque dice encantada como veis eh ahora mismo perdería 4 puntos de ataque y está más 5 eh y la esta subida más bueno ya tengo encantada eh comprar objetos que vendía este tío estas dos cosas que no me interesan y un catalizador que tampoco me interesa vale no sé por qué en este juego nunca refuerzo armaduras en Dark Souls 2 sí pero en este juego nunca lo he hecho esto es reparar vamos a reparar esto vamos a reparar esto vamos a reparar esto vamos a reparar también esto venga va reforzo el arma eh tengo una ahí titiñita azul tengo que es pensar recordar donde se encontraban titiñitas azules porque hace mucho tiempo de que bueno que sí que hice una con encantamiento mantenga tu cabeza te ayudas realmente te ayudas para probarlas y sacar el drogue y todo ese rollo donde hay una más de encantamiento pues no lo sé ahora mismo no lo sé ahora mismo no caigo ahora mismo se me dan pues no lo sé tú sabes no sé yo nada no sé no sé me piro esto que de verca es una posible arma que también quiera coger y probar con con la maga esto que de verca eh no aquí esto fuera el lascua de cristal si no me equivoco hay que desear al gigante el gigante de Anon Londo y por aquí tengo una muñeca para un mundo pintado de Ariamis que podía ir mmm si podría ir lo que no quiero es luchar contra Priscila porque Priscila es uno de mis bosses favoritos uno de mis bosses bueno vamos a salvar al Logan dichoso ven aquí ojo que quiero pillarte bueno venid para acá está el dicho sorquero dos cananices venga ven, venid para acá venid para acá solo tengo 5 fuegos estos pero bueno venga venid aquí aquí el arquero por lo menos no molesta ay no me pinches mala gente Uno menos Y otro menos Es que soy bueno Cuando quiero Es que soy bueno cuando quiero El cansino El alquírito Es el cansino de turno Pedasina Y por ahí está Esta parte de ahí está Ven aquí Y muere Y muere Pesador arquero Dichoso Pesadito Mira tengo una humanidad Pesadito Aquí había algo No me acuerdo Creo que no Pesadito el colega Vale por aquí no hay nada El otro colega Venga Dispara magia Venga Que lo estoy deseando Lo estoy deseando Lo estoy queriendo Lo estoy Deseando Pásate bien Hola señor Me dio Me dio La fechosa Frecha De los cominos Dichosa Frecha De los cominos Ven aquí Ven aquí Ahí Ahí tienes Ahí tienes Te he metió Espada de cristal Ahí estamos Venga va Ahí está El tío Eh Pasa tu culo Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Hijo de footing Hijo de footing Uh 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 A ver si puedo Ven aquí Ahora Ya está Hombre Ahora viene el del fondo Vale Baja otro fuera El del fondo está ahí Me ha dejado algo Alguien No Vale Venga Vamos para acá Venga Muchacho Muchacho Muchachote Ven aquí Ven para acá Muchachote Aquí tenemos más espacio Para jugar Venga va Ven aquí Guapo Que eres muy guapo Ala A hacerle espárragos Venga Hasta luego Lucas Con esto y un bizcocho Me mato a los serpientes Vale Para abajo Claro que sí Como campeones Venga Como campeones Que soy Soy un campeón Bueno una campeona en este caso Me estás mirando ¿No? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y muere A ver Si lo pillo Pues la espalda No lo pillé A ver si lo pillo Por la espalda No lo pillé Toma Venga Vamos aquí Si bajo más para abajo Voy a hacer líos Líos con muchos amiguitos ¿Por qué no te pillo Por la espalda? Ahí está hombre Ala El desangreado El desangreado ahí Chachi Venga Vamos para abajo Que nos está llamando aquí La gente La gente simpática Hola simpático Ven aquí Ven aquí Venga va Sal Sal Que lo estás deseando Lo estás deseando Lo estás queriendo Y no sabes cómo pedirlo ¿A que sí? No sabes cómo pedirlo Quieres que te mate Ya está Venga va Fuera Ya está Ahora bailo casca Sí Había una forma De cerrar las puertas Para que no me fastidieran Estos tíos pedorros Ahora cierro las puertas Detrás de mí Para que luego Si tengo que venir aquí Que tengo que venir Pues ahora la historia De la muchacha Y No me fastidie No ¿Por qué yo cierro así? Sal de aquí Niña Sol No seas tonta Tienes que cerrar la puerta Hasta luego Luca Ala Te cerro la puerta De todos los morros Ay Ha sido un fallo Un fallo Cerrar la puerta Y quedarme dentro Hasta luego Lucas Ala Intenta salir de ahí Venga Abre la puerta Si puedes Venga Creo que la única Que no había dicho Es la que Donde tengo que ir Bueno Vamos a ver Cogemos Colocamos a Sina Empezamos a lanzar hechizos Empezamos a matar A esta gente simpática Vale Pues bueno Tengo que pensar O mirar En la wiki O donde sea Eh ¿Dónde carallo Habían titanitas azules? Porque es que No me acuerdo Lo único Donde me acuerdo Que hay una losa Losa de azul Es En la cuba de cristal Y está un poquito Chunga de coger Porque tenemos que ir Por un puente Invisible Por ahí ya Vale Ah Pide espárragos Venga Todas muertas Abriamos puerta Y ahora cogemos Esto que es un alma De guardiana Que más rollo Me dan las serpientes En serio Que más rollo Y ahora a ver Con Logan Colega Deliberado Si Lleva dos veces Colega Pues bueno Ahora Yo me piro Logan también Se va a pirar Y Me voy a ir A por una cosa Que no fui El capítulo Donde entramos A los archivos Del duque A por una cosa Maravillosa Y epeteórica Si Una cosa Que me se fue De la cabeza Que es matar El golem Que hay Para entrar Al DLC De Astoras Aquí está Logan Hola Hola colega Vamos a ver Para avanzar En su historia Tenemos que Comprarle Todo Esto Todo Todito Y creo que Me ha salido El mando Sí Me ha salido El mando Últimamente El mando Me está fallando Creo que Tengo que cambiar Ya En serio Ah Mando asqueroso Ahora Vale 5.000 almas 4.000 Bueno Todo esto Cogeré Y lo haré Fuera de cámara Es decir Compraré Todo esto Dejaré uno Apuesto a uno Para comprar Es más barato Este por ejemplo Es más barato Este por ejemplo Vale Tengo que comprarme Es que claro Todo lo demás Lo tengo Más de armas De cristal Dirigida Vale Otra mental Hay que Tener más aprendizaje Sí Hay que aumentar El aprendizaje Vale Para tener más hechizos Sotaquero Vale Con eso Un bizcocho Lo tengo Me faltaría Comprar este Esto Voy a dejar La última Porque ahora Vamos a comprar Ah El secreto De Seath Inmortalidad Si fueras Y estés En prison Debes saber Que Seath Es un verdad Un mal 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 Aquí nos está dando una pista de lo que tenemos que hacer para matar a Seth. Y yo, por supuesto, no tengo antipatía para esa hermosa hermosa escala. Los tomes instalados en estos archivos son realmente magníficos, un gran pool de conocimiento, los frutos de la sabiduría superior, y un desesperado deseo para la verdad. Algunos dirían que Seth tuvo un camino. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Sí, como me estaba marchando no se ha escuchado. Vale, quiero ir por el golem dichoso ese. Que para ir hacia el golem tengo que irme aquí e irme a Norlondo. Venga. A Norlondo querida, bonita y cariñosa. Sí. Podría haberme vuelto allí, haberme vuelto humana, aumentar los feascos de estos. O sea, me trabo yo solo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy así de guay. Soy así de guay. Lo que pasa es que el checo de un colem de cristal me va a costar bastante. Están hechos de magia. Son resistentes a la magia. Eh, hola. Hola. ¡Ay, carallo! ¡Ay, carallo! ¡Ay, carallo! Me va a dar a pasar, hijo del mal. ¡Hijo del mal! ¡Hijo del mal! ¡Fuelto a tu casa! ¡Déjame en paz! ¡Hijo del mal! ¡El del mal absoluto! ¡Vamos por aquí, venga! ¡Ay, que son muy cansinos! Los gigantes estos son muy cansinos. ¡Ibécil golems! ¡Estos son gigantes! ¡Son muy cansinos! ¡Ay, son demasiado cansinos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a beber aquí un poquito! ¡Hay un poquito de fresquito ahí! ¡Un riquín! ¡Niñón! ¡Niñón! ¡Vamos a por el golem! ¡No creo que me dure mucho el golem! ¡Pero bueno! ¡Vamos a por él! ¡Y a ver lo que pasa! ¡Sí! ¡A ver lo que pasa sobre todo eso! ¡Descanso aquí! ¡Y de aquí para allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay que bajar al ascensorito! ¡Hay que matar a los amiguitos que hay fuera! ¡Bueno! ¡Hay ahí arriba! ¡Primero momento es que el golem! ¡Señor al ascensor! ¡Puede bajar! ¡Puede bajar! ¡Puede bajar un poquito más rápido, por favor! ¡Ahí! ¡Muchas gachas! ¡Muchas gachas! ¡Muchas gachas! ¡Ay! ¡Muchas gachas! ¡Muchas gachas! ¡Ay! ¡Muchas gachas! ¡Pi pi 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 mira! ¡Ti tt! ¡Ti tt! ¡Ti tti! ¡Tii tt! ¡Ti tii! Ese golem tengo que matar que no lo mate ¡Hola señor! ¡Mues un poquito por favor! Ahí está, muerto Se murió Me da un escudo Que no lo pillo ahora, ¿eh? Fuera Dale Ay, yo iba directamente hacia arriba No me acordaba de este Toma Señor, señor, bebé Venga, venga por mí Venga por mí, venga por mí Aquí estoy, aquí estoy Ay, ¿qué me viene? No te pillo No te pillo, sí, ya está Hace de espárragos Ahí sí viene el tío este de aquí al lado Oye, colega, ahí está tocándose los mocos Te pillé Hasta me pillo de a ti también Porque eres muy simpático Ahí estamos, venga Y yo ahora desde aquí ya A por el golem Ay, mira cuánto daño le hago Venga, Wallen Venga usted para acá Qué casualidad Qué casualidad que ha tenido que saltar el colega Qué casualidad Creo que aquí ya se da media vuelta Puede ser, sí Ah, es una entrada de una Ay, qué bien Tampoco le hace mucho Le hace más esto Alá, ya está Colgante roto Puede ser, a lo mejor me equivoco Que los golen estos de cristal Me den Las titanitas azules A lo mejor me equivoco, ya os digo No, es que no me acuerdo Bueno, pues tenemos un paso ya Para irnos guiar al DBC Te voy a ir a apoyar Y estamos a nada ¡A nada! ¡Mía, mía, mía! ¡A nada! ¡A nada! ¡A nada! ¡Estamos a nada! ¡Vamos a TVC! Sí, porque podéis irme perfectamente El siguiente capítulo Pero bueno Se descanso de aquí Y voy a dejar aquí el capítulo El siguiente capítulo Ya ve lo que hacemos Tenemos muchas cosas pendientes Ya tenemos el camino abierto Hacia los cuatro reyes Tenía que ir a por Seth Por Seth El lobo Y tenemos el camino abierto Para ir a por Seth Así que bueno Tengo esas variantes Esas opciones que tengo Más ir al DBC También tengo el camino Que se ha abierto Para ir a por Nito O sea que ahora mismo Tengo muchas cosas que hacer Muchas cosas que hacer Y no sé qué hacer Al mismo tiempo Bueno Si os ha gustado el capítulo Que salida Un like, suscribiros y comentar Y nada Es deciros que Un saludo Ser bueno Ser felices Y ¡Adiós!